Porque estamos creciendo en una sociedad donde a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo Donde para ganarte el pan para ti y tu familia ya no es suficiente el sudor de tu frente día con día En donde el camino y el dinero fácil ya no es una opción sino que ahora se convierte en una obligación para subsistir Pero no es lo que el hombre diga o piense acerca de ti Sino que esto se basa en lo que Dios ha declarado sobre tu vida Verdaderamente Dios no quiere que la boca calle Vamos a lograr que todo pandillero y malviviente cambie Predicamos sobre todo hueso seco para que el poder de Dios en tu vida se derrame En el nombre de Jesús haremos que una nueva generación se levante Entrega Total Music presenta No somos de calles No somos del cielo como una misión aquí de predicar No somos de calles No somos raperos con el Espíritu Santo muy distintos No somos del cielo como una misión aquí de predicar No somos de calles No somos raperos con el Espíritu Santo muy distintos No somos del cielo como una misión aquí de predicar No somos del cielo como una misión aquí de predicar Me dijo ser lumbrera y brillo como una estrella Cristo vive en mí y por eso soy distinto Aunque algunos me señalen por como yo he visto No voy a la playa con un maón No me voy de compras en pijamas No voy a la nieve en traje de baño No soy ovejas de rendir No lo puedo que te aceptar Yo no soy de la calle mi pana Lo mío no es por dar una clon y fumar marihuana Dile a tus panas que se arrepientan que Cristo sana Que si no lo hacen es predicar y hasta que tenga ganas No te compares porque no soy como tú Tú estarás en la tiniebla pero yo estoy en la luz Nuestra diferencia se ve en la actitud Tú quieres ser como Daddy Yankee y yo como Jesús Y no es que yo sea perfecto Es que Jesús me ama por igual con mis virtudes y defectos En el trayecto me miró y no le importó mi aspecto Y sano mi alma cuando me sentí como un insecto Así que ten mucho cuidado con lo que canta Que está más perdido que Santa Claus en Semana Santa Suelta el metal y de una vez engancha de esta Biblia Para que sean salvos tú y tu familia No somos de calle, somos del cielo Con una sola misión aquí de predicar No somos de calle, somos raperos Pero a Jesucristo venimos a represente No somos de calle, somos del cielo Con una sola misión aquí de predicar No somos de calle, somos raperos Pero a Jesucristo venimos a represente No somos de calle Y no hay quien nos calle Pimba, aquí viene todo el combo activado Yo no soy de calle porque he sido cambiado Cristo vive en mí y ahora soy nueva criatura No lo digo yo, yo declaro en la escritura ¡Michael Angelo! En aquello momento fue la cintura con martillo La calle me lo pedía, no me protegía ni el pestillo Así de sencillo, humillado y arrepentido Ahora soy el príncipe del dueño del castillo Perdecido, arranca para casarte el corillo Que ninguno saca cara cuando sacan el cepillo Que te te restauramos y serás un instrumento de valor En las manos de aquel que te pone el brillo En el cielo somos los cuartes, no somos como cárter Envuelto en el mensaje, se convierte en hasta en Marte Si tiene duda yo tengo quien me transporte Y peso necesario se carga en mi soporte Soy linaje escogido, nación santa Motivo por el cual los chucos se quebrantan Se caen los gigantes que en mi contra se levantan Bajo la unción que transmite mi garganta El infierno tiembla como un terremoto Cuando unimos fuerza Yo sigo de pie y no me desemboco Y el diablo quedo feo pa' la foto Y por encima se me ve Y por encima se me ve Ahora salgo pa' la calle Impartiendo fe No somos de calle Somos luz en las tinieblas Mi misión es exaltarles mensajeros de esta tierra Desechando todo lo malo, todo lo que no edifica Predicando Jesucristo, el que resta toda mi vida El mundo es sus placeres Yo no estoy pa' eso Eso solo dañaría mi progreso Y no es pa' la calle, sabemos más que eso Guerrero de luz, cristianos, hasta los huesos Firme, firme, aunque no digan loco Somos escogidos, de eso somos pocos Corremos con firmeza, buscando su presencia Honrando su grandeza, hip-hop con excelencia Yo creo que yo, el mismo me sale otra vez Benji, vamos, vamos, dile como es No somos de calle, así es que es No somos de calle, así es que es No somos de calle, no Somos raperos con el Espíritu Santo muy distinto Do it Erradical melody, soy un soldado selectivo Aprobado por un Cristo vivo Con un alma muy poderosa en tiempos decisivos Y la palabra de Jesús con un poder tan efectivo Que puede cambiar al mundo y sacarlo de intensivo Soy la sal, soy la luz Yo no soy calle, soy ni igual Pero ahora soy cielo, no sé el detalle Que me hace ser diferente a todos ustedes No tendré millones, pero tengo lo que tú no tienes Yo no soy calle, pero estoy en sus rincones Practicando el evangelio con mis canciones Transformando con la verdad los corazones De los barrios, los caseros y las naciones Soy de calle, aunque en ella me críe Now I'm back a ministrarte con su gloria y su poder Y tal vez se parezca en el ritmo contagioso Pero esta letra penetra y cambia el tel del carabonzo Cambiando a los mafiosos, con esto que imparto Cuando salgo en enemigo, al corazón producto infarto No soy de calle, pero es ella, yo impacto Yo me cambio y vive en mí, su Espíritu Santo Santo, yo holy name, now I'm not the same Grab the mic, place the stage, y no los dos por fame Somos la diferencia, it's the rap game En Jesucristo me hizo libre, en él Yo lo hizo David Blaine This is for real, pa' Cristo es el deal Call me crazy, porque la fe no ve en esto que yo veo Esta institución mental, Cristo la administra Pa' que cuando él venga, tu nombre esté en la lista Uriel Argentín Yo no soy un lobo feroz Pero esto es pa' mi voz, Dios No somos de calle, ya el capítulo 2 Esto es pa' que sepa de la calle Fuimos escogidos para pregonar su nombre Inbecidad de escacería Ya usamos bandanas y no tapamos la cara Ya no soltamos la vara, la suerte en vano se acaba Ya no estrenamos la vara, mi panamá no nos gana La calle terminó Bandillero Jesucristo te llamo Esto es para que el mundo se entere Atento bandolero que mi Cristo ya viene Los quiere formaditos en la Corte Suprema Yo sí que es el duro y el duro son los ricos Somos reales, de sus palabras canales Nos mantenemos cabales y reprendemos chamanes Tienes que entender lo que la calle terminó Señoras y señores, el remixo metal Quip copero de la cuna Entrega total music Tú sabes quién es Este es el Leo El poeta de la música urbana E.C.O. Profeta 2 years Mikey Nigelo Lexington Yes you girl Michelle from the soul Twin The Radical Melody J.S.W.A.R.E.S. Ben G Herbert el creativo musical Ladies and gentlemen Este 2014 la calle ha terminado Profetizado Entrega total music Los mata pecados ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja!